Música Esta es una adivinanza, señores que inventé yo Alguien quiso adivinarla y el coco se le rompió Miren bien, qué dilema Yo me encuentro caballero que miren bien, qué dilema Yo me encuentro caballero que ahora quiero adivinarla Adivinarla y no puedo jamás Música Esta es una adivinanza, señores que inventé yo Si quieres adivinarla, resta un poquitito en Dios Miren bien, qué dilema Yo me encuentro caballero que miren bien, qué dilema Yo me encuentro caballero que ahora quiero adivinarla Adivinarla y no puedo jamás Música 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 Música